Beta, bueno, siendo Beta, nunca concretan. Y Chévere por Omega que hoy por lo menos se lucharon su segundo puesto. Black está incómodo porque quería quedar en Alpha, incluso en el capítulo 1, cuando alguien dijo que Gamma era el segundo equipo. Black cambió de actitud y se animó pero cuando contaron el dinero y confirmó que era el tercer equipo en llegar, se sintió mal. Pero eso no es culpa de los demás, pero se nota que no quiere estar en Gamma. Yo nunca había sido Team Alpha, pero el de este año la verdad, se dejan querer muchísimo, excelentes competidores, muchísima humildad, humor y todo. Omega hoy demostró que las chicas los pueden hacer bien, aunque los chicos nada nada, Black can son que se vaya de una vez. Mateus y da cosa, porque le está ganando la mente y la autoestima, y por último Guajira y MacArthur, compiten bien pero son fastidiosos y prepotentes. Me alegre mucho por Omega de verdad esos chicos y que le están pasando muy mal. Beta cada día está peor, no sé qué les pasa si tienen hasta un buen equipo, pero esa manía de querer aliarse siempre, quieren ir en carrito. Matthews de Gamma dijo algo muy real siempre que baila una prueba pierden, y es por el mismo duda mucho de sus capacidades y el equipo también porque solo lo manda aire, y en aire no gana el más rápido sino el de mejor precisión. Alpha, muy buen trabajo, pero tengo que destacar que Sensei me parece el hombre hasta ahora que pasa más desapercibido, base su trabajo en la pista, y en covivencia muy bien. Pensé que con lo del juego de vestirse no lo haría y fue de lo que más la gozo. Soy Team Omega siempre, pero este Alpha es que como que nos está ganando el corazón. A diferencia del año pasado aún no tengo favoritos individuales, Sensei tal vez, pero aún no le veo un rival claro de los otros equipos. El desafío pasado quería ver la competencia entre Zeta, Tarzan, Moisés y Okendo. Ahorita me gusta como trabaja Alpha en equipo, se conectan muy bien. Me parece bueno que se le haya caído todo al rubio de Beta, creo que fue uno de los que más atacó. A su otro compañero en la prueba de ayer y necesitaba ese baño de culpa para que entienda que los errores no se comenten a propósito. Aunque con ese ego, capaz no entendió nada. Yo pensé que el paisa y el piloto de Omega iban a ser picados, pero todos los de ese grupo son muy humildes y como he leído, en varios comentarios como que nunca se atacan entre ellos. Yo creo que todos nos alegramos que por lo menos quedaran de segundos porque la verdad es que todos los que fueron la guerrearon y le metieron bastante. El Beta de este año es el gama del año pasado. Todos son explosivos y no hay una voz serena y que sobresalga. Están siempre en ventaja de momento, pero siempre terminan dándoles la vuelta, y en vez de reflexionar sobre ello, más explotan. Pero en las pruebas como los desafíos a muerte la libraran porque en individuales igual que gama son buenos. Omega me sorprendió, para ser cuatro pelagatos que los vieron haciendo ejercicio en un parque y les dieron el cupo, hoy demostraron que si se centran y van con ganas, las cosas les puede salir bien. De Beta nada que decir, mucho bla 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 y en las pruebas se matan solitos, como te quedo el ojo MacArthur. Ya conoce sus capacidades y practican en casa. Así digan que tienen cinco hombres los que están en ese equipo o se lo ganaron nadie les regalo ese puesto. Beta ganaba el año pasado y la única buena de las mujeres era Valkyria. En Beta las mujeres todas son buenas, pero no saben ordenar sus ideas, tienen como una competencia entre ellos más bien. Y Gama siempre hace comentarios como que Alpha les tiene miedo, etc. Ellos ganan para poder poner chaleco a quien quieran. Los que se quejan de que Alpha está más completo bla bla bla. As ellos solo se ganaron su puesto en Alpha, son los únicos que muestran haciendo ejercicio. Independientemente que sea o no deportista, si estás en una competencia de rendimiento As al menos deben entrenar un poco. Hablo por lo que se ve en cámara. Así que dejen la habladera que los equipos están en desigualdad. Pd. Vamos al Fa a carajo. Curiosamente Beta tiene incluso peor convivencia que Gama con Black, están que se arrancan las cabezas cada vez que llegan, en especial Guajira que me parece fastidiosa. No es de sorprender que en las pruebas no se vea compañerismo ni unidad. Omega ha perdido más que ellos y mantienen mejor convivencia. Algunos homosexuales suelen incomodar a los heteros, como el caso de Danielo. El año pasado el chico homosexual de la temporada era muy respetuoso y lindo. En este caso los toca a cada rato. Qué incómodo debe ser para ellos, se les nota hasta el momento no me ha sorprendido ningún participante en la pista de aire. Aparte creo que esta es más sencilla en comparación a las anteriores. Una Madrid o un Moisés o un Okendo pasarían esta pista con los ojos cerrados. Vamos a ver si con el paso. De los días mejoran las pistas y los participantes a mí esa maravillosa creatividad de la producción Q tuvo este año de categorizar los equipos de los mejores a los peores. No están equilibrados los equipos y no me parece además no están en igualdad de condiciones. Es sentenciar de por sí a Omega a perder. Y ganar para pagar un arriendo. O sea de verdad me parece absurdo. Gama lo hizo excelente. Ganaron con buena ventaja. Destaco a Black por su desempeño en la rampa. A Jan por sacar las piedras rápido. Y a Ivan por su calma y serenidad en los balones. Las mujeres también se destacaron. 1. Lástima lo de Beta y Kobun. Debieron haberlo mandado de primeras en la rampa. Tal y como lo hizo Gama con Black. Los pesados y más grandes primero para ayudar en la rampa. 2. Guajira de Beta. Me parece que nada le gusta y critica mucho a los Demas en vez de apoyar. 3. Podrán decir que Gema es loca y todo lo Demas. Pero me parece que es una mujer auténtica. 4. Rapelo. El costeño de Alfa me recuerda a Otoniel. Son calladitos. Pero a la vez son solo risas y son buenos competidores. La verdad. A pesar de que fue un buen gesto que Alfa y Beta animarán a Black. No me parece que lo merecería o ameritara. Me ha gustado mucho que en este desafío no se han centrado en sentenciar solo a un mismo equipo siempre. Sino que han decidido mantener equilibradas las sentencias. Supongo que antes lo hacían por estrategia. Pero me gusta más este método. Finalmente todos tienen que demostrar. La vibra, la unión, la buena comunicación y estrategia de Alfa. Es lo que los ha llevado a ganar la mayoría de las pruebas. Personalmente creo que Gamma tiene una buen equipo. Tienen buena energía. Buena estrategia a excepción de Black que el ego lo llega loca. Amo lo auténtico que es Mateus. Acepta sus errores. Es objetivo. Siento que lo que le falta es enfoque y calma porque es bueno. Iván me encanta. Es líder nato. Da buenos consejos. Y ninguno hace sentir mal a los demás si fallan en algo. Amo lo auténtico que es Mateus. Acepta sus errores. Es objetivo.